¡Suscríbete al canal! 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 al juez y todo, pero esa queja no procedió, entonces yo creo que estuvo bien que ahora sí la comunidad ya se tome un poquito más en serio la cuestión de aspecto personal, higiene y todas esas cosas que antes como que no se tomaban tan en cuenta, entonces ya eso fue un paso adelante para la comunidad, y bueno, ya hablando del torneo como tal, que empezó el sábado, la verdad no me fue bien, y les voy a platicar más o menos cómo estuvo, yo estaba jugando en Debian, y de hecho venía preparado para jugar contra decks como Orcus, Thunder Dragon, Salamangrate e incluso Mystic Mine y el problema es que no consideré que mucha gente iba a llevar True Draco para jugar contra el deck de Mystic Mine entonces el péndulo en general tiene un match así de la verga contra True Draco y me tocó jugar contra puros decks que llevaban Summon Limit de Main estuve jugando contra varios True Draco Altergeist, me tocó solo contra un Salamangrate que es al que sí le pude ganar, y un Mirror Match de péndulo al que en el que perdí el primer día todavía iba relativamente bien, o sea, hubo un momento en el que iba como 3-3, entonces o sea, si todo salía bien sí podía sacar pase, pero en el momento en el que iba X4 ya hice drop y me fui a dar una vuelta por el Poliforum y eso estuvo interesante porque abajo del evento había un bazar de cosas geek que estaba regular o sea, estaba pasable la entrada costaba 25 pesos y había puestos de cosas viejitas que la verdad sí estaban sobrevaloradas en algunos puestos tenían cosas a buen precio y estaban bien pero en otras así infladísimas pero bueno, estuvo cool porque encontré algunos puestos que tenían hielocos que no veía desde que era niño y me compré algunos que podrán ver aquí la foto y eso estuvo bastante chido de hecho, quería comprar cartas de huevo cartón para enseñarlas en un video para los que nunca les tocó esa cosa porque ya tenía como 15 años o más pero estaban carísimas y súper maltratadas así que, pues la neta no las compré pero esa es una idea de video que queda pendiente para el futuro volviendo al nacional la neta sí traía un buen deck y no quiero insinuar o hacerles creer que yo sabía que Endymion era el deck que iba a ganar el evento pero sí le tenía bastante fe al deck la neta está bastante sólido y al final alguien que fue Adrián Madriz sí pudo llevarlo hasta el primer lugar así que creo que este es el evento que demostró que el Endymion sí puede ser un deck competitivo porque hasta ese momento casi nadie se lo tomaba muy en serio y yo creo que eso ayudó a que el deck tuviera el factor sorpresa y pudiera ganar porque incluso días antes del evento todavía llegaba gente a preguntarme oye güey ¿qué hace el Endymion? y así como que no tenía ni idea yo creo que eso ayudó a que el deck pudiera rifarse y la verdad es que sí es un deck muy bueno o sea sí lo recomiendo como al nivel de Salamangra y tal vez Orcus es el mejor deck de ahorita pero Endymion es una opción muy muy buena o sea si te lo puedes armar te va a ir bien y algo que quiero mencionar dentro de este evento es que admito que yo la cagué al hacer un Metacall incorrecto mis predicciones de los decks contra los que iba a jugar la neta estuvieron mal y eso causó que pues me fuera de la verga en el torneo ¿no? y que no pudiera sacar mi pase yo sí me pregunto cómo podría haberle hecho para saber que iba a haber tanto True Draco porque yo decidí que iba a jugar y cómo lo iba a armar con base en la información que tenía a la mano en ese momento y pues yo suponía que iba a haber Thunder Orcus Salamangraid no tomé en cuenta el True Draco de hecho o sea si dije bueno va a haber True Draco dije no la verdad no yo pensé que se iban a enfocar más en deck como tipo Mystic Mind y resulta que me toca jugar contra puro True Draco Altergeist y sí pues fue una mala sorpresa porque no venía preparado para jugar contra esos decks entonces sí fue mi culpa al no saber qué pedo y pues ya ni pedo la vida es dura pero bueno el domingo quise jugar algunos side events pero para mi sorpresa apenas eran las 12 y ya no había Winamats de hecho el sábado se acabaron también desde como las 4 de la tarde o algo así entonces yo siento que hubo muy poquitos side events para hacer 600 personas porque siempre en este tipo de eventos hay algunos jugadores que se están metiendo a todos los side events para sacar los premios y maximizar la posibilidad de pasar a cosas como el playoff que digo eso no está mal de hecho eso está bien lo que no está chido es que no haya suficientes eventos para también acomodar a la gente que tal vez quiera jugar uno o dos entonces tampoco es culpa de los organizadores yo creo que también es culpa más como de de Viri Konami al precisamente no prever cuántas personas iban a jugar entonces yo creo que si deberían mandar más material a la próxima y que consideren que va a haber buena asistencia porque si no llega un momento en el que ya no estás jugando el main event y ya no puedes jugar side events entonces nada más estás picando el ojo entonces si se vuelve un poco aburrido entonces esa sería una sugerencia de mejora que yo tendría respecto a este evento y bueno ya después de agarrar algunos side events que si puede jugar por primera vez en la vida me tocó jugar el playoff que para los que no saben que es el playoff que mencioné hace ratito es un mini torneo de eliminación directa en la que te puedes ganar una carta de premio de YCS la de este año era el nuevo que os emperador dragon el que es péndulo entonces hubiera hubiera estado chido y aquí es donde se preguntan bueno y que pedo como te fue en el playoff y la neta me fue de la verga el primer juego pues perdí el dado o sea todo el fin de semana estuve perdiendo el dado no gané un solo dado y de hecho hasta la fecha de grabación de este video sigo sin ganar un solo dado ya de vuelta en Toluca entonces me tocó contra un vato que traía héroes me abrió con Dark Claw y con Onis Tineos en mano si me pude quitar el Dark Claw pero me costó demasiados recursos y no pude matarlo o sea ahí si fue juego perdido el juego 2 iba a abrir yo pues traigo péndulo entonces dije bueno no hay pedo completo el combo guardragon y todo está bien en la vida pero no se pudo o sea abrí completamente bricado entonces lo único que pude hacer fue hacer péndulo de 3 monos rogar que no me mataran pero me bajó a Vision Hero Trinity y me pegó 3 veces y pues ya me hizo TK no me pude ganar la carta de premio la neta si estuvo bien sad pero pues ni pedo la vida es dura y les digo que en general tuve mala suerte durante el evento perdí todos los dados y cuando me tocaba abrir bricaba entonces ahí si no estuvo chido y pues no saqué mi pase así que voy a tener que jugar el Last Chance para intentar sacar pase el Continental recuerden que el Continental va a ser en aproximadamente 3 semanas en Expo Reforma en Ciudad de México me parece así que a los que vayan allá nos vemos para intentar sacar pase y bueno ya para terminar este video en general me la pasé muy bien ese fin de semana les digo que nunca había ido a León la ciudad está muy cool y el Poliforum se me hizo un lugar excelente para hacer el evento y me gusta ver que los organizadores si busquen lugares chidos para hacer eventos porque cuando toca Nacional en el DF siempre es en Tlatelolco y es un lugar que honestamente si deja mucho que desear ya lo he expresado muchas veces anteriormente pero aquí aquí estuvo bastante cool estuvo bastante cómodo muy bien ubicado o sea para los que venimos de fuera estuvo muy chido el evento ya hablando más en cuanto a organización estuvo bastante fluido de hecho los jueces si se portaron estrictos en algunas cuestiones como rulings estuvieron atentos en todo momento a las dudas de jugadores y también se portaron estrictos en cuestiones ajenas al juego como fueron las ventas y cambios pero nunca se portaron groseros o autoritarios que es algo que si me ha pasado en algunos otros eventos o sea te informaban que no podías sacar tu carpeta en el área de torneo y te pedían que te fueras a otro lado pero siempre lo hacían respetuosamente o sea firme pero respetuoso no grosero que me ha pasado en ocasiones anteriores entonces todo estuvo bien no hubo ningún problema así que de mi parte me llevo una buena impresión de todo el trabajo que estuvo haciendo el equipo de morlo coleccionables y el equipo de jueces de esta ocasión esta no es una mención pagada ojalá lo fuera porque la neta el viaje si me salió medio caro pero ya hablando en serio si fue un buen evento y si cumplió mis expectativas en cuanto a organización se refiere así que muchas felicidades al equipo de morlo y ya en cuestiones más personales me dio mucho gusto convivir con varios de ustedes que se me estuvieron acercando durante el evento tuve la oportunidad de firmar muchos mats tomarme fotos con quien llegaba y me pedía hasta me regalaron una paleta me regalaron dulcecitos me regalaron un par de cartas que les voy a enseñar en este momento de hecho me regalaron este Vanity's Fiend que no se si pueda ver pero dice saludos Vicio Games creo que si se ve y también me regalaron este Blue Eyes Toon Dragon de Pharoah Servant la versión japonesa yo no sabía que la versión japonesa de Pharoah Servant corresponde con nuestro Magic Ruler que es donde sale esta cosa entonces la verdad fue un gran detalle ya saben que todo lo que me regalan generalmente lo pongo hasta enfrente de mi carpeta así que ahí lo van a ver estuvo estuvo bastante cool porque se siente bien el saber que la gente aprecia lo que haces y como siempre les digo pues todo lo que sale en este canal y todo mi contenido es para ustedes es para la comunidad entonces fue una experiencia muy chida y ya saben los que vayan en el continental también lo que quieran o sea fotos firmas cambio o sea lo que sea acérquense no hay ningún pedo saben que soy chido y bueno es así como llegamos al final de este video muchas gracias a todos los que pasaron a verme este fin de semana a todos los que han estado al pendiente del canal que me han estado preguntando como me van los eventos o sea les digo pues finalmente este contenido más que para mi es para todos ustedes y pues sin ustedes el canal no sería nada entonces muchísimas gracias y recuerden que nos estamos viendo en menos de un mes en el continental en la ciudad de México ahí para los que vayan a sacar pase conmigo pues ahí pasen a saludar y bueno es así como ya me despido yo soy Enrique Picnes esto ha sido Vicio Games muchísimas gracias y nos estamos viendo en un nuevo video hasta la próxima chau chau ¡Gracias!